Hola amigos de Pelota Pimienta, los saluda Jamie Cabrera con mucho gusto y como ya es costumbre desde el Tomás Toros Gaitán. Hoy les traemos una entrevista con el manager de los Yaquis de Ciudad Obregón, Eddie Díaz. Nos comentó un poco sobre su trayectoria y sus inicios. Veamos qué nos dijo. Bueno en Dominicana eso es el pan de cada día, tú quieres jugar mejor todos los días. Y más bien por mi papá, me gustaba mucho porque el deporte favorito mío era el baloncesto y el karate. Comencé muy pequeño, a los 5 o 6 años después estaba en una liga, pero jugaba más baloncesto. Y ya en el año 78 mi padre me empujaba mucho que jugara más béisbol que baloncesto. Y en el año 79 me fracturó un tobillo jugando baloncesto. Y ahí me molestó mucho más él, entonces me dediqué a jugar más béisbol. Y fui firmado por los Yankees de Nueva York en el noviembre del 79. Cuando ya tú firmas un contrato profesional, tú caminas en la calle y dices, de verdad que firmé un contrato profesional. Y más en aquel entonces que era muy difícil. Pero lo más interesante también fue llegar al campo de entrenamiento y poder saludar de cerca a jugadores como Reggie Jackson que pertenecían a los Yankees. Después de los Yankees estuve con los bravos de Atlanta y después estuve 5 temporadas con los indios del Cleveland. Ahí tuve la oportunidad de ir a entrenamiento de Grandes Ligas un año, jugar varios juegos. Inclusive el primer partido me puso a dirigir Dave García, que era el mani del equipo, el cual fue también campeón con los Yankees en una ocasión. Fue algo que le agradezco a don Chara Mansur, que Dios lo tenga en toda la gloria. Yo nunca había dirigido en mi vida y en el año 99 llegué como agente de jugadores a México. Y por una ocurrencia de él me puso a dirigir y ahí empecé a dirigir. Pero nunca lo tomaba en serio. Lo más bien, como era agente de jugadores, era más negocio que otra cosa. Pero llegó una oportunidad en el 2007 cuando se me acercaron tres personas y me dijeron que me dedicara a dirigir. Y cuando me dediqué a dirigir, pues mira lo que me ha pasado, gracias a Dios. Aquí en Estrada, porque cuando Escudriño hice todos los títulos que ha ganado, siempre lo han querido arropar de que la suerte, que es dichoso, que es un buen equipo. Y esas no son casualidades. Tú puedes ganar una vez, Dios te dio una dicha, pero tantas veces. Es impresionante y me gustó mucho su personalidad al dirigir. Y en la Grandes Ligas, Sparky Anderson, que fue dirigente de Cincinnati y de los Tigres de Detroit. Y uno siempre mira, mira muchas cosas que han hecho, por ejemplo, en el pasado, la Rusa. Joe Torres, que trata de mantenerse muy unido con los jugadores. Me gustó siempre la forma de packing, con mucha paciencia, hacer las cosas. Sí, uno siempre tiene que buscar la forma de aprender a alguien. No depende de quién te enfrentas, a qué jugadores, qué lanzadores y qué dirigentes y qué tipo de equipo tienes. Y ya pues tú tienes un plan que tú vas a traer con ellos, pero el partido también te va dictando otras cosas a medida que va pasando el juego. Lo más principal de esto es saber que el trabajo nuestro depende de ellos. Y si tú, como jefe de una tropa, vas a la cabeza o buscas la forma de hacerte saber tú mismo de que hay una preocupación porque ellos no están haciendo la jugada, pues se transmite muy fácil. Y yo creo mucho en que el dirigente no hace a los jugadores, el jugador hace al dirigente. Entonces nosotros dependemos de ellos, se puede poner la jugada, pero si no se ejecuta no hay ninguna jugada. Y aquí significa mucho, han sido seis temporadas, muy bonitas, ha habido mucho triunfo, ha habido muchas lágrimas de sangre, muchas noches que tú no sabes lo que va a suceder el día siguiente. Le agradezco mucho a René Arturo, le agradezco mucho a Manolo Vélez, le agradezco mucho a Francisco Mijares, le agradezco mucho a todos los jugadores que he tenido. Y por último, a la gran fanaticada que le ha mandado tanto apoyo y todo eso lo arropo con decirle que a lo mejor la bendición es creyente a todos ellos.